Bueno, pues como podéis imaginar, como todo el mundo, como todo el Jerezismo, hambriento porque llegué a este primer partido de liga. La pretemporada ha sido bastante dura, pero ya te digo, el vestuario está ansioso porque llegué los primeros minutos de ese partido y sobre todo el estreno del equipo en categoría nacional. Los filiales es una norma de doble filo, nunca se sabe por dónde te pueden salir y seguro que cuando vean el escenario, el rival y todo, le va a incitar a eso, a dejárselo todo y como todos los rivales que vienen aquí a Chapin y juegan contra el Jerez, a poner uno muy difícil. Hombre, a pesar de, bueno, como habla de los resultados, los resultados yo creo que ahora mismo no han sido, no nos han valido para, simplemente para ver valorar el trabajo y demás, no hay que tomarlo más allá, pero yo creo que el bagaje de todos los partidos ha sido bastante positivo y bueno, ahora al principio de temporada pues hay que ir en que vayan todos los compañeros conociéndose y que al final, bueno, ahora al principio de liga siempre cuesta un poco más de encontrarse y demás, pero yo creo que la línea es la que llevamos, en la línea a seguir y bueno, la prueba que tenemos este fin de semana ya es la realmente importante. Hombre, la verdad que el año pasado pues se pudo también conseguir ese objetivo, que personalmente siempre uno se intenta poner, ayudar en el equipo en esa faceta de tener menos goleado, de encajar los menos goles posibles y este año pues bueno, va a ser complicado, pero bueno, lo intentaremos otra vez por tercera vez consecutiva de intentar de conseguir para poder, como te he dicho antes, poder ayudar al equipo, que siempre tener un equipo de los menos goleados se hace también para el que esté lo más arriba posible el equipo. Proyecto, cuando Edu me llamó el año pasado para mí, bueno, era unirme a un proyecto muy importante, ¿no? Era estar en un club que todo futbolista quiere estar y el año pasado, pues bueno, salió todo muy bien, ¿no? Y este año no era cuestión de pensar sobre nada, era cuestión de decir sí y cuanto antes para estar ya otra vez en el club que muchos futbolistas quieren estar aquí también, ¿no? Pues yo creo que el objetivo que nos tenemos que marcar es, como muchas veces ya he dicho, el partido a partido, aunque parezca ahora mismo un tópico decirlo, el día a día para nosotros es muy importante y sobre todo eso, la humildad con la que hemos llegado hasta aquí, ¿no? El club ha llegado hasta aquí y siempre trabajando con mucha humildad se consigue muchas cosas. Hombre, yo creo que lo más que le puedo decir a la afición es que el equipo está muy ilusionado, ¿no? Con el proyecto, con la afición, con los que hay y llamo a la gente porque el equipo estoy convencido de que este año se presentó un año muy bonito, ¿no? Para el Jerezcismo y llamo a la afición para eso, para que pueda acompañarnos aquí a Chapín y donde podamos ir también a que nos lleve en volando, ¿no? A todos los campos que nos pueda llevar.